Marcos Cadet, director de Comunicaciones de Impuestos Internos, precisó que brindan servicio para la renovación de Marbetes en 30 entidades financieras. También los propietarios de vehículos, instituciones y empresas tienen a su disposición 577 sucursales y 1,564 ventanillas para sacar a tiempo el permiso de circulación. Mientras desde la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Gilman Pimentel, su vocero, dijo que todos los agentes de la institución estarán prestos para hacer cumplir la ley cuando venza el plazo para adquirir el Marbetes. Los vehículos cuya fecha de fabricación es hasta el 2014 deben pagar 1,500 pesos y los del 2014 en adelante 3,500 pesos. La fecha límite de pago sin recargo es hasta el próximo 7 de enero. Arely Ceballos, Informativo Cele Antillas. Gracias. 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 Gracias.